Que he visto, veo como atacan al alfa por una disculpa que él había pedido, pero entonces le siento maldad en algunos posts. Ya él entendió que en algo falló y pidió disculpas. No hay por qué está buscándole la quinta pata al gato a eso. Estamos viviendo unos tiempos difíciles. ¿Cuál es la mierda ahora de querer a un paisano porque pidió una disculpa? O sea, tenga o no tenga razón que lo haya ofendido, pero quiso pedir disculpas. Eso es una mierda que ustedes ahora tienen como que es una vaina del otro mundo. Qué boring, qué boring, hermano. El mundo está arrodillado ante una situación provocada. ¿Por qué mejor ustedes no sacan ánimo y fuerza para atacar a los que nos tienen a nosotros encuartelados en contra de nuestra voluntad? Saquen fuerza de ahí. Y suelten eso, no se alegren, no empiecen hasta haciendo bullying, hasta que le están atacando a la gente. El alfa goza de mi respeto. Yo en las ocasiones que lo he visto ha sido un caballero conmigo y yo no puedo hablar. Nada que no sea positivo de él. Él está bien. Él sabe lo que él hace. Él es un hombre. Trabajador. Algunos de ustedes, los que lo atacan, van y le dicen alfa, toma. Para que te mantenga, no jodas más con esto. No, ¿verdad? Me quilla, coño. Por eso a veces yo vivo como arrinconado y cuando ustedes estaban, no voy a generalizar porque yo sé que hay gente pensante, pero muchos que siempre me viven, que siempre me vivían de que el vaquero de antes, que el vaquero de antes. Nunca me escribieron. Vaquero, ¿cómo te está yendo en tu mundo, en tu concepto musical? No te está echando. Si no te está echando, dime que nosotros te la ponemos, ¿no? El artista lo que tiene que hacer es música o si pinta, pintar. Si es poeta, que se dedique a eso. Y ya no estaba metido en rivalidad. Y ya cambié el tema porque tampoco yo soy un tipo que hace live para hablar tanto.